...estradas y aflacas estradas del canal, que lo pueden valorar. Si se hace el canal en Carabó, sería un canal que responde al crecimiento del tráfico marítimo mundial. Actualmente, el canal de Panamá es muy pequeño. Solo pueden pasar barcos de cierto calado. Los barcos que se llaman Post-Panamá, ya no pueden atravesar el canal de Panamá. Además, aunque en Panamá están haciendo más grande el canal, pero todavía no van a responder a los grandes barcos que hoy trafican en el mundo. Porque Panamá tiene un problema C, que es el agua. Entonces, ellos no pueden hacer un canal más grande porque no tienen agua. Y para cualquier canal, el agua es básica. Si no hay agua, no hay canal. Y ellos no tienen dónde sacar más agua de lo que tienen. Entonces, lo están haciendo un poco más grande, pero no lo pueden hacer del tamaño realmente para responder a la necesidad que actualmente hay, a la demanda que actualmente hay en cuanto al tráfico de los barcos. Mira, el 80% del volumen mundial de carga no pasa por el canal de Panamá. Eso es lo que estamos diciendo. Rescubido por sus dimensiones, hasta abajo de 60.000 toneladas métricas pueden pasar. Entonces, el 80% del volumen de carga mundial no pasa por el canal de Panamá. Después del año 2020, el canal de Panamá no podrá suplir la creciente demanda de barcos de su propia medida, que es Panamax. Los barcos que pasan, el canal de Panamá actualmente se llama Panamax. Y aquí estamos diciendo que después del 2020, esos mismos barcos ya no van a poder, no van a tener la capacidad para esos mismos barcos. Es técnicamente inviable ampliar las excusas de Panamá para barcos de más de 110.000 toneladas de más métricas y lo que decíamos antes, falta de recursos hídricos. No tienen agua. Entonces Panamá no tienen problema de agua y por lo tanto no pueden ampliarlo más de lo que están haciendo.